No le canto a la sangre que nos da la vida No le canto al origen de una familia No le canto a la sangre que nos da la vida No le canto al origen de una familia Su raza y pinta, oh, bienes del cielo Arcoiris que alucinó Canto a mi Santo Padre una bendición divina Canto a mi Santa Madre la pura semilla Canto a mi Santo Padre una bendición divina Canto a mi Santa Madre la pura semilla Como raza y pinta, oh, bienes del cielo Arcoiris que alucinó Que florezca armonía en toda la vida Fuerza que la armonía nos canta y nos cuida Que florezca armonía en toda la vida Fuerza que la armonía nos canta y nos cuida Yo me arrastré y pinta, oh, bienes del cielo Arcoiris que alumbró Que vengan a todos mis hermanos Que el niño no está solo Que vengan a ti desde el cielo Con todos sus tesoros Que vengan a todos mis hermanos Que el niño no está solo Que vengan a los pies del cielo Con todos sus tesoros Oh, oh, yo me arrastré y pinta, oh, bienes del cielo Arcoiris que alumbró Arriba hay un astro y no está muerto Él vive y reina en todo el universo Arriba hay un astro y no está muerto Él vive y reina en todo el universo Arriba hay un astro y no está muerto Tú me arrastré y pinta, oh, bienes del cielo Arcoiris que alumbró Arriba hay un astro y no está muerto Tu marasca y pinta, oh, venus del cielo, arco eres mi alumno. Rayo de esperanza divina que ilumina con sangre de fuego, cultura de la mía. Rayo de esperanza divina que ilumina Con sangre de fuego, cultura de la mía Ocho marrastre y pinta ojo desde el cielo Arcoerich al hombro Arcoerich al hombro